¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la comparecencia, que tardó cerca de tres horas, Vargas de Vero diversas situaciones e inconsistencias que se viven en esta institución desde hace ya varios años. Según Vargas, desde el 2011 la auditoría de Conavi asegura que presentó una serie de denuncias donde inclusive se habla de la verificación de la calidad de los materiales que trabajaban algunas empresas, de las cuales hoy son parte importante del caso Cochinilla. Por ejemplo, en el 2011 hicimos dos informes, el 394 y el 792, referidos específicamente a que en ese momento la licitación que había, los 13 contratos que tenía una empresa no se reajudicaron cuando podría haber la administración haberlo hecho. O sea, un plazo muy largo de espera para la firma de esos contratos. La auditoría detectó ciertos inconvenientes en los programas de la verificación de calidad, donde no se ejercía un control puntual sobre los organismos de ensayo que son los encargados de verificar la calidad de las obras. En el 2012 generamos una advertencia al director ejecutivo de aquel momento y al gerente de conservación vial de aquel momento sobre que le dieran una supervisión muy específica a una empresa en cuanto a la calidad de materiales, los tiempos de ejecución, porque había ciertos problemas que podría tener la empresa financieros. En octubre del 2018, según indicó el auditor de la institución, se encontraron dos casos muy similares al caso Cochinilla. Sin embargo, también indicó que no se pudo actuar debido a que las pruebas estaban en una empresa privada y que no quisieron facilitar los documentos solicitados a menos que los pidiera el Ministerio Público. En el otro caso denunciado, aseguró que el ICE fue quien no ayudó con una petición de verificación de ubicación con el GPS en sus teléfonos celulares de los empleados sospechosos. Ante esto, indicó que se acercaron al entonces fiscal de la República, Emilia Navas, y a Carlos Meléndez, fiscal adjunto de anticorrupción, para plantearles la situación. Sin embargo, nunca hubo respuesta del tema más allá de un está en proceso. En ese momento, acudimos a doña Emilia Navas, entonces fiscal de la República, nos reunimos con ella y con don Carlos Meléndez en aquel momento, y le planteamos dos cosas. Primero, que cómo podríamos hacer una alianza estratégica entre las auditorías internas y el Ministerio Público para poder mejorar la lucha contra la corrupción. A nivel nacional. En ese momento, don Carlos Meléndez me dijo que ellos tenían un plan piloto que específicamente estaban arrancando, eso que nosotros estábamos proponiendo, con auditoría del Poder Judicial. Entonces, yo le indiqué, bueno, cuando quieran, podemos arrancar nosotros también con la auditoría del Conavi, y bueno, y ahí no sé cómo seguiría ese plan piloto. Y los dos casos que tuvimos, entonces los planteamos en forma general, como muy bien lo dijo Carlos Meléndez en prensa, y le charladamos posteriormente los casos con las indicaciones que ellos nos dieron. El auditor de Conavi explicó que en la institución se ocupa fortalecer la manera en que se hacen los pagos, esto porque él mismo considera y asegura haber visto que muchas de estas transacciones son en efectivo y no quedan registradas. Esa es la parte de control de las cuentas por pagar que tenemos en Conavi por el sistema. Esas cuentas por pagar muchas veces no quedan registradas y el pago de facturas se maneja como si fuera efectivo y no por devengado como es actualmente y como lo especifica la NIC-SP. Otras situaciones que hemos encontrado, inspectores de campo de los administradores viales que están en proyectos de conservación vial, en proyectos de obra nueva, cuando específicamente eso no está permitido por la parte cartelaria. Durante su comparecencia Vargas señaló que había recibido una serie de amenazas, unas anónimas y otras directas por parte de un exgerente de contratación de esta entidad, esto por las investigaciones que estaban realizando. El presidente de la República, Carlos Alvarado, informó desde el pasado lunes que la licitación de las obras públicas en las que están involucradas empresas relacionadas con el caso Cochinilla serán revisadas. Por lo tanto, obras como la ampliación de la radial de Lindora o la ampliación y mejora del puente sobre el río Virilla en la Ruta 32 seguirán en pie, pero tendrán un atraso. El caso Cochinilla y su proceso de investigación no será motivo para que las obras de infraestructura que ya están en pie se detengan, precisó el presidente Carlos Alvarado. Sin embargo, sí habrá afectación para las obras que están próximas a iniciar, debido a que según un acuerdo que se tomó con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, los procesos licitatorios de estas obras se revisarán con el fin de que no haya participación de las empresas involucradas en el caso conocido como Cochinilla. Alvarado dio estas declaraciones en atención a la prensa este lunes durante el acto de inauguración del curso electivo. La construcción a don Rodolfo es en dos sentidos. Tenemos que limpiar todo lo que tenga que ver con los procesos en materia de contratación, sobre todo por lo relacionado con este caso de corrupción. Hay que limpiar y corregir todo eso, pero al mismo tiempo hay que construir. Entonces eso divide las obras en dos tipos. Hay obras que ya están en marcha, que ya están en proceso, tienen un contrato y están avanzando. Esas obras, como ya tienen una relación contractual, continuarán. Hay otras obras que están en procesos licitatorios. Esas obras serán sujetas, se va a revisar todo lo que tiene que ver con los procesos antes de que procedan. En efecto, la ruta a Lindora o el puente al río Virilla serán sujetas de revisión y saldrán eventualmente a licitación. Eso atrasará su proceso, pero saldrán al fin y al cabo. El mandatario añadió que el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, presentará en los próximos días un plan para impedir que este modelo de corrupción sea parte de las futuras obras a construir en el país. Don Rodolfo también me ha expuesto ya un plan para profundizar la supervisión de todas las obras, para transparentarlo y para dar certeza a los costarricenses de que lo que se está construyendo se está haciendo como debe ser. Y también don Rodolfo en los próximos días presentará un plan de cómo blindar que futuras obras particularmente no sean sujetas del gane de contratos de empresas que ahora estén cuestionadas, para garantizar que lo que construyamos como país sea por empresas que no tengan ningún cuestionamiento. El caso Cochinilla continúa avanzando en el ámbito judicial. Los funcionarios públicos involucrados en esta investigación habían sido separados de sus cargos luego de que la Fiscalía de Anticorrupción dictó como medidas cautelares la suspensión por al menos cuatro meses de sus cargos. En este momento vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consultelo aquí. Banco Popular. Hola, mi nombre es Wense Rodríguez. Soy de Lepanto, de Punta Arenas. Voy a tocar una canción que se llama Va soplando el viento a mi favor y quiero invitarlos a que no se pierdan a Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario. Este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. El cacao es un producto muy antiguo que se sigue reinventando. Esta semana en Economía Creativa, conozca el desarrollo de la industria chocolatera en Panamá. Cada vez que me levanto y empiezo mi día con una taza de chocolate es como ¡guau! El mundo es grande, especial para todos. Desde lo comercial hasta el ámbito gourmet. Economía creativa. Domingo 18 de julio, 8 y 30 de la mañana. Por 13. Costa Rica Televisión. En el siguiente capítulo de Camino al Desarrollo presentaremos el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica y su aporte a los proyectos de las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya. La vida de un pescador es difícil. Nosotros como pescadores siempre tenemos necesidades y con la pandemia se ha aumentado mucho más. La Fundación Marviva y el Banco Nacional nos han ayudado con el apoyo técnico. Transformando Comunidades impulsa toda aquella idea de negocio productiva que sea sostenible en el tiempo. Acompáñenos este lunes a las 8 y media de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Otón Solís renunció a ser el representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Esto luego de 8 días de muchísimas presiones por parte de distintas fuerzas políticas y diversos sectores sociales y económicos. Tras las fuertes críticas durante la última semana, el economista Otón Solís decidió declinar su nombramiento como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, conocida como la OCDE. La decisión fue anunciada este miércoles en una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, a eso de la 1 y 30 de la tarde. Solís habló con Costa Rica Noticias y fue sumamente crítico del actuar de los diputados y explicó por qué tomaba la decisión. Dos días después, menos de dos días después, surgieron las amenazas en el Parlamento. Yo le dije al presidente, aquí el puesto mío es lo menos importante y él sabe que lo ha tenido a disposición. Bueno, ¿por qué la decisión? Porque estos diputados han mostrado ya que no importa si hacen un daño al país, si con eso dañan al gobierno. Bueno, hace unos meses dejaron de aprobar unos créditos externos y por dejar de aprobar esos créditos externos baratísimos, el país está pagando 20 millones de dólares más por año y va a ser así por 10 años. Entonces, demostraron ya que en aras de sus fines políticos son capaces de dañar al país y bueno, si hay un arma para evitarlo y si el arma era mi renuncia, pues hay que hacerlo porque el país debe estar primero siempre, para que se metan políticas y no tiene claro que el país está primero. Ante la salida de Solís y también los fuertes señalamientos a los diputados, estos celebraron la decisión, pero lamentaron el tono utilizado por el fundador del Partido Acción Ciudadana. Lamentamos, eso sí, el tono empleado por el señor Solís en su nota de renuncia, donde se victimiza y le endilga responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa no es la responsable de haber hecho un nombramiento al margen de la legalidad. Celebro la decisión sensata de don Otón Solís y espero que esto sea el ejemplo para que el gobierno entienda que se necesita de más diálogo, de no dinamitar puentes, de entender que el sector productivo necesita apoyo y no solo los caprichos de Zapote, entender que este Congreso y esta oposición está dispuesta a colaborar en la medida en que podamos apoyar a todos y no los caprichos de unos cuantos. No me queda más que señalar que don Otón Solís saca al presidente Alvarado y al gobierno de un entuerto innecesario. Desafortunadamente y muy fiel a su estilo, don Otón Solís llevó un desgaste innecesario. A ese triste estilo nos habría expuesto en la OCDE. Se salvó Costa Rica de este escenario y me parece que es un espacio necesario para recordarle al señor presidente su responsabilidad de construir confianza entre la ciudadanía, sectores y fuerzas políticas. En la fracción oficialista aseguraron estar orgullosos de la decisión tomada por Otón Solís, a pesar de que, según ellos, el nombramiento se mantenía bajo la legalidad. Además de esto, enviaron un mensaje a los diputados de oposición para mantener la agenda en pie. Reconocemos con orgullo la decisión patriótica que ha tomado don Otón Solís al hacerse al lado de una designación, pese a que fue hecha a derecho, pese a que tenía todas las condiciones, pero una designación que ha despertado acciones de poca interesa y de poca lealtad con Costa Rica por parte de sectores opositores. En estos días no hemos podido avanzar en agendas importantes para el país en la ruta de la estabilización de las finanzas públicas y don Otón ha tomado una decisión para que su nombre no sea usado como pretexto en una ruta que es urgente para Costa Rica. Pero además, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que no existan más pretextos que generen una postorgación mayor de las necesidades urgentes que el país tiene que afrontar. También desde el sector empresarial, uno de los que había manifestado su disgusto con el nombramiento de Solís en la OCDE, hicieron un llamado al gobierno para atender la recomendación del Ministerio de Comercio Exterior para el nuevo nombramiento de quien estaría representando al país en este ente internacional. El gobierno debe atender la recomendación del Ministerio de Comercio Exterior para continuar con la representación del señor Manuel Tobar, que a lo largo del proceso de evaluación y adhesión de Costa Rica a la OCDE, demostró su capacidad, idoneidad y compromiso para liderar la delegación de nuestro país en tan importante organización. Esperamos que el Consejo de Gobierno actúe en consecuencia y podamos avanzar con la agenda del Fondo Monetario Internacional y la de reactivación económica y generación de empleo que tanto urge para los costarricenses. La designación del fundador del Partido de Acción Ciudadana se informó el martes 6 de julio y desde entonces diputados de seis fracciones legislativas, además de diferentes cámaras de sectores empresariales y productivos, así como sociales, externaron su desaprobación en el país. Por segundo año consecutivo y debido a la pandemia generada por la COVID-19, este año no se realizará la tradicional romería hacia la Basílica de Los Ángeles, aunque la conferencia episcopal autorizó realizar actos religiosos. Los feligreses que no puedan participar presencialmente de las actividades pueden unirse mediante la aplicación denominada Minegrita. Ante la difícil situación que vive el país por la COVID-19, la conferencia episcopal y la diócesis de Cartago anunciaron que se suspende nuevamente la romería del 1 de agosto hacia Cartago. El rector del Santuario Nacional aseguró que la novena empieza el 28 de julio y finalizará el 31 de este mismo mes. Además, el 1 de agosto se realizará la misa de vestición de la imagen, y el 2 de agosto la Eucaristía también a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde el tradicional Rosario de la Luz. Durante estos días, desde el 23 de julio hasta el 2 de agosto, la Basílica de Los Ángeles no tendrá un ingreso como habitualmente se tiene. Habrá que hacer una reservación de los espacios para participar de las celebraciones eucarísticas y no habrá visitas con el templo abierto durante el día. Únicamente se podrá ingresar para las celebraciones, repito, con previa reserva del espacio. El INSTAL costarricense no va a hacer la romería hacia la comunidad de Cartago, la provincia de Cartago. Esto ya que no van a haber planes operacionales durante todo este periodo, de las novenas del 23 hasta el 2 de agosto. No van a haber puestos de carretera por parte de la Cruz Roja Costarricense, pero sí estaríamos pendientes con los recursos ordinarios al responder en caso de una emergencia. Entonces lo que hacemos es tratar de convencer a la gente, de informarla debidamente, de anticipar cualquier circunstancia, de mantenernos en estrecha comunicación con las autoridades de la Iglesia, con las autoridades del tránsito, con las autoridades de Cruz Roja y de cualquier otro tipo de institución y con ellos igualmente buscar generar las condiciones para que no se comprometa la salud de absolutamente nadie. Los fieles que no puedan participar de las actividades presencialmente podrán utilizar la aplicación denominada Minegrita para realizar la romería virtual y también para aprovechar las diferentes actividades religiosas que ofrece la Basílica de los Ángeles. Busca la aplicación Minegrita y la descarga. Se inscribe en la aplicación y existe una sección donde dice Mi Romería. En la romería usted, la aplicación le va a contar los pasos. Entonces usted le dice, yo voy a simular que voy a caminar desde San José hasta Cartago. Y entonces le dice, tiene que caminar, no sé, 12 mil pasos. Y entonces se agarra su celular y se va caminando alrededor de su casa, sin salir, sin arriesgarse, sin poner en riesgo a nadie más por el COVID. Y le ofrece a la negrita esa caminada. Los cartagineses congeniaron con las autoridades eclesiásticas sobre la suspensión de la romería. Pienso que está perfecto, sí, desde luego, porque debemos asistir a los actos litúrgicos, ¿verdad? Y participar y que sean transmitidos por televisión, que es como la mayoría del país los ve. Bueno, me parece, algo tengo entendido de que viene a diócesis de cada región. Digamos, viene a la diócesis de Perceledón, Tilerán, pero solamente, digamos, ellos, por el aforo. Pero sí, me parece bien. Durante la novena, la pila de agua bendita y la piedra del hallazgo permanecerán cerrados al público. Hacemos nuevamente una pausa, pero ya regresamos con más. Le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. Y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Manos a la obra. Soy platero de acá, de la ciudad de Olavarría, representativo de la platería de Olavarría. Que tenemos un estilo bastante particular. El origen de la platería tiene que ver con la tradición española. Cuando llega a América, va a tomar las características de cada región. Manos a la obra. Todos los sábados a las 7 y 30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Catalina Escobar ha decidido dedicar su vida a ayudar a las madres adolescentes de su natal Colombia. Nosotras las madres adolescentes quedamos embarazadas. Eso es como si el mundo se nos cayera. No hay colegio, no hay oportunidad, se acaba todo. Todo ese aprendizaje de que decía mi papá, no se nos olvide que fuimos pobres, no se nos olvide que fuimos pobres, pues uno le va calando. Esta y más historias de vida en Fuerza Latina, domingo 18 de julio a las 2 de la tarde, por 13 Costa Rica Televisión. Tras 8 semanas de pausa, el pasado lunes las escuelas y colegios públicos retomaron el curso lectivo. Si bien algunos estudiantes se mostraron felices con el inicio de este segundo periodo, las autoridades se mantendrán en alerta estas primeras semanas para asegurarse de que cerca del millón 200 mil estudiantes matriculados continúen su proceso formativo. La verdad es que es como un reencuentro hacia la educación, aparte de la pandemia, al estar uno como muy encerrado, así uno se siente como un poquito oprimido y a pesar de que uno viene a aprender más, le explica mejor. Y uno se siente al socializar más claro con su vida de distancia y todo, y se siente muy bien estar en el colegio. Sí, sí quería volver porque es en la pandemia uno lo que más quiere es estar con los amigos y esto de que irnos para las casas ha sido como que muy feo porque hemos estado distanciados socialmente y no hemos podido socializar más. Sí, porque es la vibra que uno siente al estar con los compañeros, con nuestros profes, con todos. Estos son solo tres casos de estudiantes que tienen como denominador común la satisfacción por retomar el proceso educativo luego de una pausa ampliada de ocho semanas. Al igual que Kenneth, María y Clara, cerca de un millón 200 mil alumnos retomaron el curso lectivo este lunes. Para este segundo semestre se mantendrán las medidas de salubridad ya conocidas, como el distanciamiento de 1.8 metros entre alumnos, lo que a su vez obliga a mantener el modelo combinado de presencialidad y a distancia. Se estima que 5 mil 359 escuelas y colegios iniciaron la mañana de hoy con el curso lectivo y que al menos 60 mil educadores ya cuentan con la primera vacuna contra la COVID-19. Como parte del proceso de retorno a las aulas, el ministerio aseguró que mantendrán encendidas las alarmas para asegurarse de que la mayor cantidad de estudiantes se incorporen al proceso educativo. Víctor Orozco, director regional de Cartago, explicó que las alertas se generarán a través de las unidades de permanencia y unidades de orientación de cada centro educativo. Sí, también como parte de la visita que hemos hecho, hemos estado intercambiando criterios y opiniones con los orientadores y orientadoras de centros educativos y las unidades de permanencia, las denominadas UPRE, para que le den seguimiento a que los estudiantes ojalá se reporten todos esta semana. Y de no ser así, que activen las alarmas que ya el ministerio tiene establecidas y que la dirección regional también tiene establecidas para localizar a los estudiantes con la mayor velocidad posible. Eso lo estaríamos haciendo en estos primeros tres días y las instrucciones son que si un estudiante por alguna circunstancia no se ha reportado aún, hacer las llamadas y lo que el protocolo establece a la mayor velocidad posible. En estos primeros días, en las aulas se impartirán repasos de materias vistas previo al receso de medio año, para luego entrar a ver contenidos priorizados por el MEP, según cada nivel, esto como parte del plan de nivelación académico. Según mencionó el MEP, para este segundo semestre se implementará un sistema que digitalizará y centralizará el registro de reportes de casos asociados a COVID-19 en los centros educativos. El actual curso electivo finalizará hasta el 19 de enero del 2022. Con esto se habrían cumplido 197 días de elecciones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, suspendió la rebaja del 4,75% aprobada la semana anterior para las tarifas de autobuses. De acuerdo con el ente regulador, la medida aplica por tres meses y se adoptó para no afectar las finanzas de los empresarios que han visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, suspendió por tres meses la rebaja del 4,75% en las tarifas de autobús a nivel nacional, aprobada el pasado viernes. El Intendente de Transporte aseguró que la pandemia generada por la COVID-19 ha afectado al sector empresarial. Bueno, se suspende con base en un informe técnico que determinó que en la coyuntura actual el sector autobús, todo lo que es el sector, ha sido muy golpeado y no es prudente realizar esta rebaja para mantener la continuidad del servicio, que es lo que nos preocupa a nosotros. En consumidores de Costa Rica indicaron que esta disminución alivia el bolsillo de muchos trabajadores. Sin embargo, son conscientes de que es necesario un equilibrio para garantizar la prestación de servicios en tiempos de pandemia. Consumidores de Costa Rica ha indicado reiteradas ocasiones a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que es necesario mantener los equilibrios financieros necesarios, no solamente de las empresas de transporte, sino también de los bolsillos y los presupuestos familiares de los hogares costarricenses. A pesar de que los usuarios esperaban una disminución en las tarifas de los autobuses, son conscientes de la situación económica de los empresarios. Esta pandemia está jodiendo a todo el mundo, ¿verdad? Definitivamente. Porque no es solo los autobuseros, sino en sí a toda la población, porque nos afecta a todos. Y aunque les rebaje, les aprueben esa rebaja, pues la verdad, ya como ellos están, mejor que se queden queditos, ¿verdad? Bueno, lo primero, ellos también han sufrido por la pandemia. Y de hecho nosotros, porque ya el bolsillo como que muchas veces ya no da, no estamos para aumentos. Entonces, yo diría que está bien que den ese tiempo para que se puedan recuperar. Este aumento correspondía al primer semestre de 2021 y se mantendrá hasta tanto. Las condiciones actuales muestren un cambio positivo. La Intendencia de Transporte elaborará informes cada tres meses para determinar si la situación sanitaria y del sector autobusero presente condiciones diferentes a las actuales que permitan aplicar el ajuste tarifario sin afectar la continuidad en la prestación del servicio. Hemos llegado al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos que tengan un feliz sábado y también que la pasen bien mañana domingo.